BitBitBitaGames Todavía quiero oír de hoy estoy aquí con todavía la señorita Lu que vamos a explorar cositas y a ver qué pasa A ver si nos volvemos a morir Qué risa, joder Había caña de azúcar en el cofre del portal, que la dejamos Ah, ¿en serio? Bueno, voy a llevar más, así que... Y mucho carbón Uy, sí, por favor Madre mía, de mina, vamos Pero nuestra casa me recuerda a la casa de Tarzán Un poco A ver, que como íbamos diciendo antes, le iremos ampliando, iremos independizándonos Hay hierro ahí en el fondo ¿No tires? ¿Qué pasa? Toma ¿Qué pasa? El burro por tu casa Yo me salgo Yo me salgo ¡No! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Ah! ¡Qué buena soy, coño! A ver, que tengo una flecha a los pieses Yo aquí Haciendo Las labores de Evita, que es recoger el trigo Madre mía Madre mía, a ver Y nosotras estamos de aventura Te quejarás Ya, 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 yo estoy decorando la casa entera Guau Guau A ver No había plantado todavía, que bueno Un huevo, no quiero un huevo Ya podemos ir Ay, hierro, lo estás cogiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi te doy una chafa Me da igual He protegido ¡Joh! ¿Habéis oído eso? Ha suenado un ¡Joh! ¿Ah, qué has sido tú? ¡Uh! Hay cosas Es grande esto, ¿eh? ¿Ves? ¿Lo escuchas? La vez que lo miro, digo Joder, qué puente más bueno me ha salido, hostia puta Pero así, ¿eh? ¿Hay aldeanos aquí o qué pasa? ¿Te acuerdas el vídeo? El vídeo de animación ¡Sí! Es que en cuanto decís salidos Yo ya estaba en la cama durmiendo Pero A ver ¡Ay, que ha matado! ¡No! El esqueleto ha matado ¿Qué? Ha matado ¡Ha matado mi! ¡Ha matado mi loro! No ¡Ah! Ojalá No, ha matado al puñeco de nieve ¡Ah! Joder, qué susto Menos mal Que he sido listo Y he cogido como 50.000 bolas de nieve Antes Nois Voy a hacer En la planta de abajo Un ejército de 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 muñecos de nieve Más hierrecito Nos vamos a chetar, ¿eh, Lu? No le vamos a dar nada A Kaneki Hombre, eso nunca No No seáis buenas conmigo, por favor No me digáis nada Sí, jamón Necesito Esto Pues me da rabia no poderme poner los adders, la verdad Porque se ven bonitos Mierda, se me ha roto el pico Como yo No Se me ha roto el pico El karma A ver Podríamos hacer un horno aquí Pero no sé Me da pereza esperar A ver Picasso Cuidado Ha dicho Picasso Como si fuera un Un pico Es gracioso Porque ha hecho Picasso Y eso es un pintor No me digas Ahí, ahí, ahí Aquí hay más Me he perdido Hay un hueco ahí Oye, esto va a ser grande ¿Qué? Aquí hay más hierro Voy a hacer antorchas Habla bien Te dice antorchas Toma Oye, tienes Eh, eh, eh Una estalaba ya que acabo de hacer A ver, esto No sé si tiene caída libre No Estaría bueno Que te hubiese caída libre Y me lanzase ahí A las mis cosas Hasta luego Cuando matemos Cuando matemos al dragón Podremos volar Bien, es verdad Las alas Yo nunca sabré Cómo se utilizan bien Las alas Ya, otra Otra alumna Tengo otra alumna Ya tengo que enseñar A las dos A luz me contó 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 Pues a ti también Te va a costar enseñarme A mí porque Soy un poquito espesa Te callamos Porque, o sea Tengo la iluminación Como rara Es como que está Todo muy negro Como el sobaco De un grillo Oscuridad Uf Uf Que sigue por abajo Madre mía Vamos a Vamos a recolectar Porque vamos Esto Y luego por fuera Y más Acabo Acabo de hacer Un ejercito De muñecos de nieve O sea Mucha gente Querría esto Toma el carbón Dame el hierro Y así juntamos Cosas en un solo inventario Vale Eso es mío No me lo robes Eso es lo que Se debería hacer Esa arma Pues a ver A ver A ver A ver Uf Aquí cuidado ¿Dónde está Mi bloque De oro? Qué buenas cosas Estamos consiguiendo Solo falta diamante Tenemos un stack Y nueve Hierro Sí Diamante Tenemos Ya dos Pero No lo sabemos O sea En una isla En la de la selva Donde aparecimos nosotros Pues había una mina Y es una mina Una mina Que no sé qué he dicho Una mina enorme Una mina de oro Pues yo voy a A ver si Encuentro un diamante Y arreglo ese portal Porque me está dando Me está dando Más pobrecita Cuidado Cuidado El portal me está dando Más pobrecita Vale No tengo antrochas Otra vez Aquí ni más Oh Lo único que no me gusta Hacerme una casa En un árbol de jugula El subir El estar subiendo Y bajando todo el rato Bueno Ya nos dependizaremos Todos Nos vamos a independizar Pero con mazo de cosas Ya en el inventario En plan Hierro Diamante Claro Hay que tener fondos Por arriba Le voy a buscar Un diamante O sea No pido más Un diamante Para arreglar El portal del nether Solo uno No pido más Solo uno Solo pido uno Y ahora es cuando Detrás de la restor Tendría que haber Diamante Pero no Uy Da miedo eso Yo para encontrar Diamante Necesito Que me vese un santo Uff Por ahí Oigo No bajaría Que me vese un santo O que Andrea Se ponga a buscar Conmigo a diamante Y lo encuentre Yo toda Antes que ella Así es como Encuentro diamante No sé si bajar Por ahí Me da miedo En el rato Era bestial Bajé con Andrea A la mina A buscar diamante Y era yo Diamante Diamante Y Andrea Joder Que no encuentro Ni uno Un rato Que yo ya he pasado Por aquí Pues diamante Vamos a bajar A nosotros también Nos pasa Podemos coger piedra Hacer una escalerita Y ver que hay Simplemente Vale Voy a poner más No Vale No, 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 no A ver Por favor ¿Cuántos diamantes Me puedo encontrar Sí? Oh Dios Que están subiendo Cuidado 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 Una Una Para que veas Que lo podías Haber matado De ese flechazo Sí A ver Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Ahora voy a comer A ver ¿Comer? Ya Sí Y ¿Qué vas a comer? Ah, sí Por si hay que irnos rápido Ahora te lo doy Ya, chaval Es que me he encontrado Una gruta submarina Es que soy un dios ¿De verdad no? ¿Soy un dios del mal? Romper Ralf No Romper Ralf no Un dios del mal ¿Qué dices? Pues no hay nada A ver Hay carbón Pero me refiero Que no continúa Es que a mí a veces Como que se me buguea Y se ve súper ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir eso, por favor? No Ven por aquí Yo porque he picado Cradinoctibian Gracias Este logros es graciosísimo ¡Hemos salido! ¿Cuánto ha entrado? ¡Bien! Exacto Plus ultra Bien malo Tío, de verdad De verdad Nuestra suelta es legendaria ¿Qué pasa? He entrado y he salido O sea, vuelvo a estar en casa Que hemos salido en el peor bioma de todos Buah ¿Has salido en el de los? En el de los rats, sí Exacto Dios Pues ya podemos volver Ya podemos ¡Mira un loro! ¿Quieres un loro? ¿Quieres un loro? En el siguiente episodio Que vamos a hacer ahora mismo Podemos Podemos entrar Tía ¿Tienes semillas? Oh Qué bonito O sea Voy a hacerla Ay no No se puede hacer Voy a por semillas para ti Voy a hacer O sea Voy a hacer La sala de pociones La voy a hacer aquí Donde los Donde los puñecos de nieve Pero es que me van a proteger Mientras hago pociones De verdad Va a ser más difícil Cada loco asuste con su tema Es que estoy viendo a Misper Que esos Protectores Si encontramos 90 Los voy a nombrar O sea Voy a llamarles A los panas A los panitas Bueno Que me voy a dormir Si queréis Si queréis no morir Talía Toma Tienes tres Toma Toma Que suelito Que tengo Uy Mi gato está lavándose la pata Aquí a mi lado No A ver A ver A ver A ver Si Ya te quiere Anda Mira Hola Tenemos loritos Loritos Va loritos Bien loritos Ya Ahora el protagonista Es yo Si El protagonista Ahora es este hombre Porque Ha trabajado muy duro Y nosotras traemos cosas Mira ¿No ha venido el rojo? Se ha salido No Que se está saliendo Da igual Ya ve Se va a tepe Que se dependizan los loros Que Ooooo Vamos a hacer el tour 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 Como los parvulitos No se puede mirar Hacia donde estoy mirando yo No se puede mirar ¿Vale? Hacia allí No se puede mirar Vale 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 Primero Tenemos Pues Esta plantación de Cacao Que hay aquí Y todo Oye Está guay Si bajamos por aquí Tendremos a los seguratas Anda Vale Que con una pala Si tuvieras una pala Podrías coger aquí Infinitamente bolos de nieve Donde quisieras En cualquier Ooooo Me da un poco de pena Pero Atacan Bueno Seguimos por aquí Estas escaleras También las he hecho yo Vaya He terminado tu huerto Lo he completado La nada está completamente llena de Mejor así Bueno haremos un automático Si 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 Venimos por aquí Ala La mina Aquí en este En este lado Hay una Hay una pequeña esquina Porque aquí hay agua ¿Vale? Uh-huh Entonces no hay Y lo que hay que explorar juntos Porque me Me da miedo hacerlo solo Es todo este rabete Cuidado ¡Uh! ¡Ah! No lo he tirado Puta madre Bueno ¡Ah! 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 Es el rabete que me da Vale Sí Está interesante Me encanta Me encanta Me encanta el ¿El qué? El que te encanta Hay gen Un esqueleto Y un Y un zombie ¿Son gente? La cueva La cueva se puede Mejor Quiero decir La segunda planta Que también la he picado ¡Guau! Aquí podemos hacer cosas también Aquí podemos hacer La sala de encantamientos Esto va a ver Donde está el S Y ahora La mejor parte En mi opinión Es el puente ¡Hala! Está chulo Cuando empecemos a acercarnos al portal Pues empezaréis a ver Cosas rojas Charan 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 La neverrack Ya, pero ¿Por qué? Uy, 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 uy Esto mejor cuando seamos más ¿Vas a entrar? Sí, yo he entrado Ya he visto lo que hay No hay, no hay Os digo si hay bichos Yo no voy a entrar Podéis entrar con seguridad Podéis entrar con seguridad Vamos La he ido chipeando Vale, hemos entrado en un portal bastante malo O sea, sinceramente Esto es horrible Mira, fuego turquesa Podría coger esa arena Para hacer fuego azul Pero me da toda la pereza Así que, nada Ya podemos irnos ¡Joder! Y más, todavía no se puede explorar Y ahora si corréis Podemos dormir También Si no me matan Ahora viene un gas y me mata Y morí En ese bioma está En ese bioma no se me ha exponeado mucho Oye, oye, oye Desde fuera se ve chula la casa Lo he dicho Me parece la de Tarzán Sí Y eso es todo lo que he hecho Mientras vueltas No hacías nada ¿Cómo? Este puente me ha costado la vida y media hacerlo Está chulo No Ay, mira cómo Cómo hacen pío Eh, eh No me pises, eh Ya estoy durmiendo Me empieza a pisar la tía Esta Te pisa la cara Mierda Hay que jugar al garris mod Ay, yo lo tengo Y yo Y nosotros Nice Un Marvel Un Marvel Un T-T-T-T Yo lo jugaba Pero hace mil años Sí, sé que Sé que esto queda feo Pero es tierra Es caca Tenemos No, no tenemos arena ¿Verdad? No puedo grabar Sí hay Voy a ver Eh, digo arena Para hacer TNT Y te quiero mirar a ver A qué altura estamos Del portal Para empezar a encontrar Agua de Nederite Nederite Agua en Tenerife Nederite 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 De los que se pueden montar What? Bicho de los que se pueden montar Estamos encima De un lago de lava En serio ¿Habéis ido ya A la mina esa? No Yo digo Aquí en el Neder Ah Estoy cogiendo materiales Yo aquí Haciendo los cultivos Es que de verdad Como debe ser Machista Deberíamos de encontrar También aldeas Y cosas Porque Necesito esclavizar aldeanos Yo necesito patatas Si no esclavizo aldeanos Esto no es una partida De Dani